Pues amable auditorio, buenas tardes. Lamentable, muy pero muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es el Boulevard Aldama, en la ciudad de Pénjamo. En estos momentos me encuentro caminando, ustedes obsérvenlo, sobre lo que es la valla de, pues este boulevard. Y pues déjenme informarles que desafortunadamente hay, hay un masculino ejecutado a balazos. Ya en estos momentos, pues esta zona se encuentra totalmente acordonada. A eso obedece que pues voy caminando, lo vuelvo a anotar, lo vuelvo a enfocar sobre lo que es la valla que delimita, pues esta importante arteria de la ciudad de Pénjamo. Y pues ahí, ahí están las imágenes. La zona ya debidamente acordonada. Elementos de la policía municipal, pues haciendo su trabajo. Ya hizo su arribo también. Pues un contingente del ejército. Miren, ahí, ahí se observa. Afuera de lo que es el acceso al modelo Rama, el cuerpo sin vida de un masculino. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. El cuerpo pues ha quedado boca abajo. Es un masculino que viste pantalón de mezclilla en color azul claro. Así como pues una camiseta en color blanco. Hasta donde aprecio, pues es una persona pues bastante morena. Parece ser de piel oscura. Está, está, está boca abajo el masculino. Allá en la parte de abajo, pues escucho, escucho, pues llantos, llantos femeninos. Por ahí, vuelvo en foco, los elementos del ejército, la policía municipal. Esto es aquí a las afueras del modelo Rama. Ubicado aquí en lo que es, en lo que es el, el boulevard, el boulevard Aldama. Aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues esto acaba de recién ocurrir, amigas, amigos. Ahí hay otra imagen de esta persona. Efectivamente es una persona de color. Allá al fondo, pues un elemento de la policía ministerial, de la agencia de investigación criminal, tratando de obtener, pues datos, datos aquí en este negocio del modelo Rama. El elemento del ejército, chequenlo ustedes, pues se dispone a tomar fotografías del cadáver de este infortunado que queda, que queda su cuerpo tirado. Pues insisto, aquí en lo que es el acceso al modelo Rama. Es sobre la banqueta, eh. De momento, amigas, amigos, pues se ignoran, eh, pues las generales de este infortunado. No se conoce quien sea, no se sabe su nombre. Vuelvo a reiterarlo, se trata de una persona de color. Ustedes lo pueden apreciar ahí. Su cuerpo, pues queda boca abajo. Ahorita en esta posición, pues estoy a contraluz. El sol, pues es la hora en que, pues está fuertecito. Giro un poquito para que ustedes vean en dónde estoy constituido. Ahí está, es el boulevard, el boulevard Aldama, a la altura de lo que es el monumento al general Lázaro Cárdenas. Aquí es donde se está dando esta situación. Y vuelvo a reiterarlo, pues es, es amigas, amigos, afuera, afuera del modelo Rama. Ahí enfoco, a pesar de que estoy a contraluz, pues se puede apreciar ahí, eh, el cuerpo sin vida de este infortunado. Pues, qué barbaridad, amigas, amigos, que se estén presentando este tipo de situaciones. Voy a bajarme ya de esta parte en que estoy subido, ya por ahí, un elemento de la polipreventiva me indica que no puedo estar aquí. Y se tecolote, pues hubiera de colocar el, miren, chéquenle que no, no estoy invadiendo su área. Debe de ser nuevo este policía de Pénjamo, porque, pues, caray, ni esa precaución tiene, hombre. No estoy invadiendo ninguna área. La escena, el teatro de este crimen, es de aquel lado, ahí está. Ahí está, es, es la circulación que va de norte a sur, dividida, desde luego, por lo que es, eh, pues, la zona verde de este boulevard. Yo es, yo estoy, yo estoy ubicado en este otro lado. No veo el por qué, me llame la atención este tecolote. Ahí le encargo, Capitán Rafael Beltrán, hombre, eduque a sus muchachos. Así como les echamos porras, también, pues, se los criticamos. Y más cuando tenemos razón. A ver, ya brinqué, chéquenle. Aquí está, no estoy invadiendo ninguna área prohibida. Ahí están, ahí están las cosas. Pues hay que esperar, amigas, amigos, a que, pues, vengan a jugarle al vivo los elementos del CEMEFO, más agentes de investigación criminal, más policías municipales, más ejército, que nomás vienen a marcar presencia y a resguardar esto, hombre. Porque los que en realidad trabajan, los que en realidad hacen la chamba, pues, son, son los ministeriales que vienen de Irapuato, de la agencia de investigación criminal. Esos son los que llevan a cabo, pues, todas las investigaciones. Los demás, vuelvo a decir, pues, nomás para proteger el área, hombre, pero de ahí para allá, pues, su chamba no es aplaudible. Su chamba deja mucho que desear. Pues, qué barbaridad, hombre. Quiero mencionar que, bueno, el día de ayer el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, estuvo llevando a cabo su informe anual de resultados. ¿Qué creen ustedes, amable auditorio? ¿Qué fue lo que se informó? Déjenme en los comentarios y nosotros, bueno, les comentaremos así a pocas inter... En breve, más bien, les comentaremos en breve qué fue lo que el fiscal Carlos Samarripa informó el día de ayer. Bueno, se escuchan llantos sumamente desgarradores. Los familiares ya arribaron aquí al lugar de los hechos. Voy a girar un poquito para que ustedes puedan apreciar solamente. Le dice negrito, es como apodaban a este sujeto de aproximadamente 33 años de edad, y el negrito. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión aquí en el municipio de Pénjamo, en donde, bueno, ustedes están siendo informados a través del suroeste de Guanajuato de un hecho de sangre más. Hay una persona ejecutada y casi enfrente, híjole, de las oficinas del Ministerio Público. Sí, enfrente de las oficinas del Ministerio Público, amable auditorio. Ahí vemos a esta persona que en el día de hoy perdió la vida a causa de disparos de arma de fuego, el negrito. Y bueno, dándole seguimiento a lo que les comentaba hace rato en cuanto a los resultados en materia de investigación y procuración de justicia, informados el día de ayer por el fiscal general del estado. Les comento que nos informó el fiscal que tiene a bien implementar estrategias de investigación. Punto final. Ahí el informe. Sí, claro que sí, así fue el informe, no estoy mintiéndolo. Fue a gran escala lo que informó, que la Fiscalía está implementando estrategias para la investigación. ¿Cómo ven, amable auditorio? Bueno, pues muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en suroeste de Guanajuato. No puedo decir, tengan ustedes una excelente tarde, porque situaciones como estas, este cáncer que está quejando tan gravemente a nuestra sociedad, nos vulnera a todos. Claro que sí nos vulnera a todos. De verdad que es doloroso. Nosotros como, como encargados de llevar a ustedes las noticias de último momento en la región suroeste de Guanajuato, no es fácil, no es fácil de verdad el poder escuchar los gritos de dolor de los familiares. Pues ahí está, esta es nuestra nota informativa. El negrito fue ejecutado el día de hoy aquí en el municipio de Pénjamo, un joven de aproximadamente 30 a 33 años de edad. Compartan nuestro contenido, por favor, síganos. Y gracias por sus reportes, ya que siempre se los he hecho saber. A ver, nosotros no estamos conectados a ningún número telefónico de servicios de emergencia, así que bueno, nos basamos en sus reportes. Transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes, suroeste de Guanajuato.